Se trata de 46 niños de entre 2 meses y 5 años de edad, quienes pertenecen a la Sala Cuna y Jardín Infantil Las Hormiguitas de la calle Ecuador en Osorno y quienes recibieron con sorpresa la visita del Viejito Pascuero, celebrando anticipadamente la Navidad. Padres y apoderados aprovecharon de compartir con las parvularias y con los niños con bailes entretenidos, juegos, disfraces y los regalos que más tarde les entregó el esperado Viejito Pascuero. La directora del Jardín Infantil y Sala Cuna Las Hormiguitas, Gloria Soto, señaló que todos los años con los padres y apoderados reúnen fondos con diversas actividades para celebrar la Navidad con los lactantes y los niños que allí se cobijan. A través de Inoticias, la directora y la decena de niños en medio de su felicidad entregaban un cariñoso saludo a todos los niños que esperan la noche buena y este martes 25 festejan junto a los suyos la Navidad. Gracias. 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 Gracias.